Hola, me llamo Luis Prieto, soy doctor en Ciencias Experimentales y de la Salud y docente en CSUR. ¿Sabéis qué es muy importante justo después de dejar un hospital y qué es muy importante justo antes de entrar en un hospital? La respuesta es el lavado de manos. Estamos hablando de infecciones nosocomiales, son aquellas que se adquieren dentro del hospital y que nada tiene que ver con la patología de ingreso de esa persona dentro del hospital. En el siglo XIX se denominaba hospitalismo o fiebre de sala. Pero claro, lo importante es saber cómo hacer un buen lavado de manos, no es simplemente mojarnos las manos y ya directamente nos vamos a la toalla y nos secamos. No. ¿Por qué? Porque si nosotros nos secamos en la toalla y no hemos hecho una buena limpieza, quien venga detrás puede llevarse esos microorganismos de un mal lavado de manos que haya hecho yo. Lo que tenemos que hacer es echarnos el jabón, humedecer, cerramos. Esto hay que hacerlo bien, dos, cinco minutos. Esto sería una buena higiene de manos y evitaremos lo que son las infecciones nosocomiales para evitar infecciones en hospital. Bueno, pues si os ha resultado curioso y os gusta lo que es el ámbito sanitario, tenéis vocación y queréis ayudar a las personas, podéis hacer un grado medio en técnico en cuidados auxiliares de enfermería en CSUR. Y además podéis ver dentro de este grado medio, podéis ver odontología, estomatología, técnica de limpieza y de higiene hospitalario, incluso técnica de apoyo psicológico a los pacientes. Si os gusta, tenéis vocación, podéis hacerlo, como he dicho, en CSUR y aquí os esperamos. Si te gusta, hazlo.